Buenas tardes a todos, pues para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes el día de hoy los resultados de mi tesis. Yo creo que voy a dividir en dos la presentación, entonces les voy a proyectar, ya les comparto mi pantalla. Entonces, como les decía, quiero dividir en dos la presentación, porque quiero primero compartir los resultados, como les decía, compartir pues los resultados como tal de la investigación, y segundo, quisiera hacer como, o compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre, bueno, cuáles son las experiencias que uno vive cuando está investigando, y cuáles fueron las cosas positivas y negativas que yo tuve en mi proceso, que realmente yo estoy súper agradecida con la universidad, porque realmente todas fueron muy positivas. Entonces, bueno, entonces vamos a empezar con esta parte más académica. Entonces, el título de mi tesis es modelo conceptual para identificar, estimar y valorar las expresiones de las externalidades del transporte de carga en entornos metropolitanos, caso región metropolitana de Bogotá. Entonces, para esta tesis, tuve como director al ingeniero César Ruiz y al codirector Adolfo Alarcón. Es la línea de investigación en la que llevé a cabo mi tesis, es planeación de la movilidad y la economía del transporte, y pues esto fue para optar por el título de magíster en ingeniería de transporte. Entonces, antes de seguir, porque ya tengo el mal recuerdo de cuando tuve que sustentar, se ve la pantalla y me escuchan, ¿cierto? Sí, todo perfecto. Listo, perfecto. Sí, todo bien. Entonces, listo, entonces podemos continuar. Entonces, para empezar a contarles, pues, esta parte, esta primera parte que les mencionaba, muy técnica, está dividida en seis principales apartes. El primero les voy a contar un poquito del contexto de la investigación, los objetivos, qué planteé más o menos en el protocolo, que era lo que decía el ingeniero William, cuáles eran como mis metas al iniciar la investigación, luego les voy a hacer una síntesis de, finalmente, como muy por encimita, qué logré, y luego voy a empezar a desglosar todos los elementos en términos de modelo conceptual y metodológico, cuáles fueron los resultados del ejercicio de aplicación que hice para la región metropolitana de Bogotá, unas reflexiones y retos sobre esos resultados que tuve, y finalmente, pues, unas conclusiones y recomendaciones, y también algo muy interesante que también lo decía el ingeniero William, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Y cómo me gustaría que más gente, pues, chévere que acá están, cuántos hay, hoy no miré cuántas personas están acá acompañándonos, pero que puedan seguir algunos con investigaciones, con investigaciones sobre este tema, que para mí realmente es muy chévere, y yo quedé enamorada de este tema después de la tesis. Entonces, empecemos, contesto a la investigación, ¿cuál es el problema identificado? Entonces, les muestro, yo tengo acá esta imagen en blanco y negro, es una imagen del corredor de la calle 13, entonces, pues, uno ve aquí camiones, ciclistas, ve distintos actores viales que uno ve cuando sale a la calle. Entonces, vemos camiones, buses, vemos incluso hasta peatones muy por aquí, vemos todos los actores viales, y también uno ahí en la foto, así de blanco y negro, puede ir pintándola, y ahí cuando la vamos pintando así, como les estoy mostrando, pueden ir viendo como algunas problemáticas, o sea, se hacen más claras las problemáticas, y para eso es que nosotros empezamos a hacer una tesis. Para tomar estas fotos de la realidad que encontramos así a blanco y negro, que como que no entendemos, o que porque son muy comunes, y le vamos dando un color identificando problemitas. Entonces, ¿cuál fue mi problema? Yo vi esta foto, y esta foto se repite no solo para el corredor de la 13, sino también para otros corredores metropolitanos en Bogotá, por ejemplo, la calle 80, la autopista sur, la autopista norte, y entonces fui identificando que se ve una gran aglomeración de actores viales, estos actores viales se ven expuestos a distintas externalidades, por acá no sé si en la imagen se ve bien, pero se ven externalidades como que la contaminación, la congestión, la siniestralidad, y son cosas que nosotros como actores viales vemos todos los días, y son este tipo de elementos, como lo que les decía, son lo que nosotros conocemos externalidades, como las externalidades del transporte. Entonces, lo primero que identifique es que hay unas externalidades, que esas externalidades se ven como más marcadas en los corredores metropolitanos, que eran los que les mencionaban, y que adicionalmente son externalidades que sufren todos los actores viales, pero puse esta foto del corredor de la calle 13 por una razón en particular, y es por esto, ustedes lo que más ven en esta imagen son camiones, y fue precisamente ese actor vial el que yo busqué investigar, entonces busqué cuál fue el problema que identifique, las externalidades del transporte de carga en entornos metropolitanos. Entonces dije, qué bien, eso es un tema chévere para investigar, un tema que sufrimos todos los actores viales, un tema que empecé a buscar bibliografía, no había mucho, en Colombia particularmente no se trataba tanto el tema, cuando ya lo busqué como en bibliografía internacional, en Europa sí es bastante importante el tema, en Estados Unidos también es súper importante el tema, entonces empecé a ver y dije, ok, me gusta el tema, está interesante, en Colombia no se ha estudiado mucho, en Bogotá y en el entorno metropolitano de Bogotá no se ha estudiado mucho, y realmente vale la pena. Acá les voy a ir como mezclando un poquito las reflexiones que quería hacer al final, y las voy a ir contando acá, porque cuando uno ya tiene un tema y dice, bueno, este es el tema que me gusta, me interesa, me parece chévere, uno busca unos co-directores para que le ayuden a desarrollar ese tema, eso también es una de las claves que yo diría al éxito de una tesis. Cuando ustedes ya tengan un tema, se dirigen a buscar un profesor que los apoye con ese desarrollo. Nosotros en la Universidad Nacional tenemos una gran ventaja, y es que tenemos un pool de profesores expertos en todos los temas que podamos, que se nos puedan ocurrir, tenemos también ya con el ingeniero William, que nos permite como ampliar ese pool de profesores, porque incluso nos permite entrar en contacto por cosas como la RAM, u otro tipo de asociaciones, incluso con profesores de otras universidades. Entonces, pues eso es muy chévere. Yo en mi caso encontré al ingeniero César, que es experto en temas metropolitanos, encontré al ingeniero Adolfo Alarcón, que es experto en temas de planeación del territorio, y pues ellos fueron como mis grandes aliados a la hora de desarrollar esa temática, con la que yo empecé muy entusiasmada, que también les digo que esa es una clave. Tienen que empezar muy entusiasmados con el tema. Entonces, bueno, ya como ampliando un poquito el contexto, ¿cuál fue la pregunta que yo me hice a raíz de ese problema? Dije, ¿cómo generar mecanismos para valorar e internalizar los costos asociados a las externalidades negativas del transporte de carga en entornos metropolitanos? Porque no solamente uno sale a la vía, identifica ese tipo de externalidades, las vive cuando vivimos la contaminación, las vive cuando estamos atascados en la congestión, sino también eso trae como una serie de consecuencias que se pueden valorar económicamente. Y esas consecuencias pues traen efectos negativos y también positivos, pero digamos que mi pregunta de investigación nació solamente asociada a externalidades negativas. Ya cuando fui desarrollando la tesis, me di cuenta que también valía la pena estudiar las positivas y en los resultados pues terminé evaluando ambas. Entonces, eran solo las cosas que, como decía el ingeniero William, uno cuando estaba planteando la investigación, ve una, tiene una perspectiva y en la medida en que va conociendo más del tema, pues va mejorando. Ya después, pues formule estas hipótesis, todo esto que les estoy presentando hace parte del protocolo, para que lo tengan en cuenta cuando les toque plantear los protocolos. Entonces, uno coloca una pregunta de investigación, una hipótesis en la que yo digo, no, no hay un pago de costo social de transporte de carga a los entornos metropolitanos. O sea, eso es una frase contundente mía. Las externalidades negativas del transporte de carga no son compensadas e internalizadas. La localización metropolitana ofrece ventajas en términos de externalidades positivas que hacen que estas se consideren por encima de las negativas. Ahí ya les dite un tercero argumento y un cuarto argumento, no se evidencia un desarrollo de instrumentación metodológica que permita reconocer y estimar las externalidades, por lo que cuantificar su costo resulta difícil. Esas fueron mis cuatro hipótesis y son las que yo debía validar o invalidar en el transcurso del desarrollo de mi tesis. A partir de eso, uno también, esto les repito desde el protocolo, uno coloca un objetivo principal. Mi objetivo principal era desarrollar un modelo conceptual, metodológico y aplicado para identificar, estimar y valorar externalidades del transporte de carga en un entorno metropolitano, esto para el caso de la región metropolitana de Bogotá. Y en esto ya entramos a los objetivos específicos y es que aprovecho también para que ustedes vayan como entendiendo cuál es la lógica cuando uno plantea eso. Entonces, pregunta, hipótesis, que las hipótesis son unas verdades absolutas que son para uno cuando empieza a hacer la investigación, que son las que se validan o no. Luego uno plantea un objetivo general, que es lo más completo, es lo que decía donde le apunto con mi tesis. Y luego, a partir de este objetivo general, es el principal que yo les estoy presentando acá, uno formula los objetivos específicos. Un error que cometemos muchos cuando formulamos un proyecto o una tesis o un trabajo de investigación, y créanme que para mí esto es súper importante. Yo trabajo en consultoría en estos momentos y haber hecho la tesis me sirve mucho para no ser como siempre ser muy acertada en este planteamiento de objetivos, que siempre, en consultoría, por ejemplo, siempre hay que poner un objetivo. Entonces, bueno, el objetivo principal. Y a partir de eso plantee cuatro objetivos específicos, que como van a ver ustedes, están súper relacionados con el objetivo principal. Entonces, el primero, elaborar un marco teórico y conceptual, tomando como base la noción de costo social del transporte. Con ese objetivo que quise, dije, bueno, si veo que la investigación ya hizo un estado del arte preliminar, que es el que tenía que hacer uno en un protocolo, vi que no hay como un gran desarrollo conceptual. Mi primer objetivo específico para poder cumplir ese objetivo grande que les presenté antes es elaborar un marco teórico y conceptual que me permita entender qué es una externalidad y todo esto entendiendo antes qué es el costo social del transporte. Luego me puse otro segundo objetivo. Bueno, cuando ya entienda esto, cuando ya sea claro para mí, cuando ya tenga esos conceptos claros, pueda explicarle a la gente una externalidad es esto, el costo social es esto, el transporte de carga tiene estas externalidades, y particularmente en desarrollos metropolitanos, en entornos metropolitanos, planteo un segundo objetivo, que es a partir de ese entendimiento de la realidad o de ese fenómeno de las externalidades, proponer una metodología que me permita generar un modelo para estimar, valorar las externalidades del transporte de carga. Entonces ustedes ven que ya fui buscando un objetivo que me permitiera responder la pregunta, ¿cuánto valen las externalidades? Que era básicamente la pregunta. Y luego planteo un tercer objetivo, que es realizar un ejercicio de aplicación del modelo desarrollado para la valoración de externalidades en municipios de la región metropolitana de Bogotá, de acuerdo a la información. Entonces como que, no sé si soy muy reiterativa con las cosas, pero creo que vale la pena, porque también quiero que esto, aparte que a mis resultados les quede claro como más o menos cómo yo apliqué el método científico en esto, porque esto es método científico, entonces hice un marco teórico y conceptual, propuse una metodología para lograr medir lo que yo quería medir, que eran las externalidades, después digo, ok, cuando ya tengo mi metodología tomo unos datos y hago un ejercicio de aplicación, que lo hago para la región metropolitana de Bogotá, y luego al final digo, bueno, yo no quiero entregar un número a seco, a secas, y ese es un consejo que les doy también para los que vayan a trabajar en consultoría, para sus investigaciones de trabajos de la universidad, para sus tesis, para todo, por favor no entreguemos números a secas nunca, y yo siento que a los ingenieros hacemos mucho eso, entreguemos resultados, somos duros en cálculos, manejamos SIC, manejamos R, manejamos muchos resultados, pero cuando tengamos esos resultados, no digamos, sí, el volumen vehicular de la maestra son 3.000 vehículos, no, entendemos un resultado, ¿por qué son 3.000 vehículos? ¿Por qué está ubicada en tal sector de Bogotá? ¿Por qué tiene estas particularidades, equipamientos? Digamos, logremos explicar, entonces, este cuarto objetivo mío fue, una vez tengo esas recomendaciones, una vez tengo ese modelo, una vez tengo mis resultados aplicados, con esos resultados, creemos recomendaciones, pensemos qué puedo hacer para internalizar esas externalidades, a quién le tocaría pagarlas, y entonces me dediqué ya a hacer ese análisis más desde el entendimiento del territorio, la política pública, que también me parece algo muy importante de entender para nosotros los ingenieros. Entonces, bueno, ya vamos a la segunda parte, que es la síntesis, entonces tuvimos, les cuento como la síntesis, acá en esta diapositiva les voy a presentar como la estructura que yo tuve en mi documento, entonces la teoría se presentaba en el capítulo 1, yo lo llamaba perspectiva teórica y conceptual de las externalidades, y esto qué era, un modelo conceptual. La segunda parte de mi tesis era la metodología, pero, y en esto también creo que voy a hacer otro paréntesis, porque yo a veces siento que nosotros los ingenieros somos muy cuadriculados cuando escribimos los documentos, y a veces yo creo que el título de mi tesis quedó muy cuadriculado, porque son títulos largos que externalidades de transporte cargan en torno al metropolitano, bla, bla, se vuelve muy cuadriculado, y tenemos que ser un poquito más sueltos, más comerciales, yo siento, en alguna forma, más de, de, de no, pues, no, no somos nosotros los expertos, pues, en escritura, en periodismo, y este tipo de cosas, pero sí poner como un poquito más entendibles los títulos, entonces, ustedes ven, yo no puse acá como la teoría de las externalidades, puse como perspectiva teórica y conceptual de las externalidades, luego la metodología, no puse como la metodología, sino simplemente, le puse un título un poquito más comercial, como la propuesta metodológica, y en la medida que yo iba poniendo títulos, iba poniendo títulos más comerciales, luego puse, bueno, el caso de estudio, entonces, no puse como el caso de estudio región metropolitana de Bogotá, sino un título más, como una aproximación a la estimación y valoración de externalidades, y el último título que puse fue como reflexiones y retos de la internalización de las externalidades, y como ustedes ven en estas casillitas, yo colocaba como los temas más importantes que había como desarrollado en ese capítulo, y por ejemplo, ustedes ven que iba como colocando los títulos un poquito menos cuadriculados, sobre todo en este capítulo cuarto que les decía, que es el de aterrizar los resultados y compartirlas en términos cristianos, no recuerdo qué profesor nos decía mucho en el pregrado, nos decía, dígame qué significa eso en términos cristianos, porque uno en todas las materias así, hidrología y tal, y estas materias así como cálculos más densos, uno simplemente entrega resultados, pero qué quiere decir en términos cristianos, entonces, este capítulo que lo dediqué a políticas, era más como el debate de quién debe pagar las externalidades, la articulación metropolitana, la toma de decisiones de política sectorial de transporte, y esa reducción de externalidades, cómo me ayudó a una optimización de la logística metropolitana, entonces, pues esto fue como, esto es como un bosquejo de mi documento de tesis. Ya entramos en la tercera parte, un modelo conceptual y metodológico, entonces, en este modelo conceptual y metodológico, acá les presento también esto en un diagramita, tenemos todas las externalidades, empezamos como, empecé como lo general a lo particular, entonces, ¿qué buscaba yo? Lo que les decía en el primer objetivo, busqué entender qué era una externalidad, hasta llegar a esa definición de externalidad, que a mí me servía para mi tesis, porque como tal no existía esa definición, entonces, yo primero tomé este concepto de externalidades económicas, y aquí les voy a empezar a contar un poquito cómo interactué con mis directores, y por qué les decía al inicio, que es muy importante tener unos directores muy buenos, y que les guste también, y que sean apasionados por el tema, porque, por ejemplo, acá de externalidades económicas, para los que han visto clases con el ingeniero César, él le encanta todo este tema de economía, además tiene pues un doctorado en economía, entonces, fue el que me ayudó a entender externalidades económicas, adicionalmente, junto con él, ya pude entender cuál era la diferencia entre una externalidad pecuniaria, y una externalidad tecnológica, entonces, yo les comento un poco, porque también la idea de esta presentación, no es solamente también compartir la experiencia, que he venido contándoles, explicándoles un poco el método científico que apliqué, sino también pues ilustrarlos en estos temas, entonces, una externalidad económica, son los elementos que se pueden medir en términos de dinero, que no se consideran directamente dentro de la ecuación, a la hora de estimar unos costos de un bien o un servicio, estos costos o estas externalidades económicas, se dividen en dos, las pecuniarias, que son las externalidades también conocidas como externalidades puras, son unas externalidades asociadas a esas transacciones de mercado, yo no sé si aquí alguien haya estado viendo estos semestres, o el semestre pasado, economía del transporte, yo creo que me entendería un poquito más, pero esas transacciones de mercado es lo que se da entre productor y consumidor, entonces, hay un intercambio de dinero, y en ese intercambio de dinero hay unas externalidades, es decir, unos costos que no se persiguen tan directamente, es básicamente eso, esta línea es súper de economistas, es muy importante, pero es súper de economistas, yo esta línea pues sí la estudié, la entendí, pero pues no tenía por qué irme por esta línea, entonces, me enfoqué en estas tecnológicas, pero pues era interesante entender las dos líneas, para saber cuál era la que le servía a mi tesis, entonces, cuando yo estudié esto, dije, bueno, ok, mis externalidades son tecnológicas, ¿por qué se llaman externalidades tecnológicas? porque son externalidades asociadas a la función de producción de un bien o servicio, en este caso, el bien o servicio que yo estoy estudiando, es el transporte de carga, y una función de producción de este bien, pues requiere todos los elementos que uno necesita para producir transporte, entonces, suena raro así producir transporte, pero sí, para producir servicios de transporte, uno necesita la infraestructura, los camiones, el conductor, el combustible, y también las externalidades que produce, es por ejemplo, la afectación al medio ambiente por contaminación, el uso del suelo, hasta los materiales que se gastaron, y las implicaciones que tuvieron sobre el medio ambiente, para construir los camiones, y todo eso, entonces, esa es como la definición, entonces, dije, ok, me sirve externalidades tecnológicas, a su vez, desglose un poquito más las externalidades tecnológicas, y las dividí en externalidades ambientales, que era lo que les decía, en externalidades sociales, en externalidades económicas sectoriales, que es más como ese impacto sobre el suelo, sobre los servicios, y sobre todo esto, que les decía hasta como de dónde sacamos los componentes, ya entrando en ese detalle de externalidades tecnológicas, vi que habían dos tipos de externalidades, o sea, y también esto también es una reflexión, ya que me parece interesante hacer otra vez el paréntesis, porque uno a veces cuando está investigando, uno encuentra muchos temas, muchos temas, muchos temas, y a mí me pasa mucho, a veces en consultoría también con la gente que trabajo, que a veces me llegan y les digo, bueno, sentémonos, hagamos una mesa, y entonces todos tenemos muchas ideas, y nos damos cuenta que si desglosamos el tema, mejor dicho, llegamos lejísimos, y hay muchos términos y conceptos, y yo digo como, es chévere, pero a veces uno comete ese error, y es que uno se divide, se empieza como a abarcar, o a querer abarcarlo todo, y el tema es que no es posible, entonces yo ahí descubrí, bueno, las externalidades tecnológicas, las divido en externalidades tecnológicas de la producción y la demanda, y en externalidades territoriales, las externalidades tecnológicas de la producción y la demanda, están más centradas en esos elementos de la función de producción, que les indicaba, que es como combustibles, quién me maneja los vehículos, los vehículos como tal, la infraestructura que necesitan, y entonces yo dije, bueno, está interesante, chévere, pero esto no es lo que yo necesito, entonces encontré también, que habían externalidades territoriales, que están un poquito más asociadas a esta de económicas sectoriales, y entonces me pareció, me pareció bastante interesante, que ya encontré, digamos, como mi, vea, yo acá les iba, acá les estaba como coloreando, como lo que iba deduciendo, entonces externalidades económicas, externalidades tecnológicas, externalidades tecnológicas de transporte de carga, luego estudié esas, me quedé finalmente con esas externalidades territoriales, y cuando ya tuve esas externalidades territoriales, que era lo que yo quería estudiar, lo que yo quería y lo que necesitaba para mi desarrollo de tesis, empecé a ver que esas externalidades territoriales, tenían una connotación económica, claramente, porque son externalidades, pero que también tenían una connotación, en términos de ámbitos, o escalas territoriales, en las que podrían aplicarse, entonces ahí encontré otra vez otro dilema, porque dije, uy, las externalidades las puedo ver territorialmente, pero hay nacional, hay escala regional, metropolitana, urbana, suburbana, interurbana, y dije, fue pucha, ¿qué hago? ¿tengo que estudiarlas todas? No, no tengo que estudiarlas todas, porque si no, nunca terminaría la tesis, entonces decidí estudiar simplemente una, que es la metropolitana, en esa escala metropolitana, y así uno un poquito va como centralizando el tema, va bajando de lo general a lo particular, y así ustedes no van a tener el problema que uno a veces tiene, y es bueno, y a qué horas termino la tesis, esto ya me va para el doctorado, mejor dicho, los profesores le dicen, bueno, define el alcance, y a veces hay personas que tardan definiendo el alcance muchísimo, y el protocolo después no lo aprueban, lo cambian, que no cumplió los objetivos, realmente es algo bastante, puede ser un proceso traumático, entonces mi primer consejo, así grande, bueno, mi segundo, el primero que les decía es, busquen buenos directores y co-directores, el segundo consejo es, siéntense a pensar como en esta estructura, de lo general a lo particular, y logren llegar a ser lo más específico que puedan, con eso, de acuerdo a que cumplan este paso bien, y a que sigan este consejo, se los aseguro, que ustedes van a terminar muy rápido su tesis, y no va a ser un proceso traumático, ni va a tener ningún tipo de retroceso, que yo creo que para todos es frustrante los retrocesos, yo en mi caso, tengo la buena experiencia, de que no tuve ningún retroceso durante esta tesis, entonces eso es muy importante, y eso también lo anima a uno, porque sé que hay gente que con esos retrocesos se desanima, dejan la tesis tres meses sin volver a abrirla, ya no hablan con el director, dicen me toca cambiar de director, entonces esos escenarios no los queremos, no son óptimos para nosotros como personas, ni tampoco para la universidad, entonces mi consejo es ese, definan súper bien el alcance. Ya después, pues ahí fue cuando decidí, bueno, mi tesis va a ser transporte de carga como externalidad, y como generador de externalidades, entonces ya ahí desglosé un poquito más esto, pero ya centrado en ese tema que había escogido, y empecé a ver pues que había unas externalidades, con una connotación territorial, que generaban unas relaciones en esos entornos metropolitanos, donde se constituye una ciudad núcleo, y donde también hay unos municipios que generan interacciones con esa ciudad núcleo, entonces esa fue la primera, los primeros elementos que definí, también entendí que hay unas externalidades metropolitanas, y que esas tenían asociadas tres tipos de economías, que esto también es un tema que el ingeniero César maneja muy bien, de hecho fue la tesis de doctorado de él, y nos hablaba de que hay externalidades económicas de aglomeración, de red y de alcance, que son las que definen esas relaciones entre los municipios y la ciudad núcleo, y nos permiten evaluar cuál es la magnitud de las externalidades, y qué tipo de relación hay entre los territorios en términos de externalidades, entonces eso es como lo primero, entonces acá ya entramos a estar, seguimos desarrollando esta parte del modelo conceptual y metodológico, yo ahí cuando ya dije, bueno mis externalidades son del transporte de carga metropolitano, ¿cuáles externalidades voy a estudiar? entonces ahí hice una identificación de externalidades, y dije ok, me voy a quedar con la contaminación, la congestión y la siniestralidad, que son externalidades negativas, como lo tenía desde el inicio, pero descubrí que también era muy importante estudiar las externalidades positivas, y entonces fue así como estudié también estas de la producción económica, que las dejé como una externalidad positiva, entonces medición y valoración de externalidades, los análisis para esta medición y valoración de externalidades, y aquí les cuento una experiencia que tengo, y que por favor no les pase, yo estaba ya desarrollando mi tesis, y ya estaba como más o menos como, yo tardé un año, estaba como en el séptimo mes, o sea estaba cerca a terminar, y entonces dije, me devolví y empecé a ver mi protocolo, yo mi protocolo siempre lo tenía a la mano, y lo iba, de hecho lo tenía impreso, y le iba chuleando las cosas que había cumplido, cuando yo un día hago la revisión, y me doy cuenta que tenía, que había colocado dentro del análisis, un análisis de patrones espaciales del transporte de carga metropolitano, y dije, uy no lo tengo, esto no puede ser, esto hay que tenerlo, si yo hice un protocolo es porque esto es la hoja de ruta, y tengo que cumplirlo, entonces me tocó devolverme, y menos mal, pues lo que les decía, siempre lo miraba, me di cuenta que tenía que incluirlo, entonces finalmente pues en este séptimo mes lo incorporé, y fue algo muy chévere, porque no me implicó un retroceso, sino me implicó como una forma de enriquecer más la tesis, y le agregué un análisis espacial súper robusto, con unos mapas muy chéveres que pude sacar, entonces a veces, este, darnos cuenta de este tipo de detalles, también es súper positivo, y vale la pena uno estar haciéndole seguimiento todo el tiempo, porque no sé si a ustedes les pasa, pero uno mismo a veces se contradice a uno mismo, o uno mismo no se conoce, y lo que piensa hoy ya no lo piensa mañana, y mucho menos siete meses después de que erradicó un documento, entonces sí vale la pena tener eso siempre muy a la mano, y estarlo revisando. Yo ya como entrando acá un poquito en lo técnico, bueno, yo medí estas cuatro externalidades, y cómo las medí, entonces en términos de contaminación, hice un inventario de emisiones, medí cuál es la cantidad de viajes por tipología vehicular, entre los pares OED metropolitanos, identifique cuántos kilómetros se recorren por estas diferentes tipologías de camiones, y identifique una función de costos, si ustedes ven acá, esto con notación se ve muy chévere y muy bonito, pero realmente no es tan complicado, a veces se ve como un poco complicado, pero realmente no es para nada complicado, entonces, ¿qué buscamos con esto? Una función de costos, para decir, bueno, ¿cuánto me cuesta la contaminación? La contaminación de la medí con unas cosas muy sencillas, tomé los factores, los factores de emisiones, de un inventario de emisiones, por la cantidad de viajes, y los kilómetros recorridos, por tipología vehicular, y así obtuve los costos de, los costos de la contaminación, esos factores de emisión, por la longitud que recorre, de los recorridos de los vehículos, más la, por la cantidad de vehículos, por el costo de cada uno de esos factores de contaminación, me dio un costo total de la contaminación, entre esos factores, ¿cuáles destaco? Ya no me acuerdo, listo, entre esos factores, ¿cuáles destaco? Destaco cuánto nos cuesta la producción de una tonelada de dióxido de carbono, cuánto nos cuesta la producción de material particulado, y eso en términos de qué se estima, en términos de cuánto le cuesta a la sociedad, por ejemplo, hacer todo, manejar todo el tema de enfermedades, ¿por qué? por infecciones respiratorias, a causa de esa contaminación, digamos que en Europa, ya hay unos indicadores, y ellos ya tienen súper estimados, y hay un estudio acá en Colombia, Medellín, donde dicen, bueno, la material particulado que produce un vehículo, un auto, una moto, un camión, tiene un costo para la sociedad, voy a decirles cualquier cosa en estos momentos, porque no recuerdo exactamente el valor, 30 mil pesos, entonces, esos valores, digamos que ya estaban estimados, entonces, yo simplemente los utilicé, para la congestión, utilicé, hice un ejercicio, que aquí me gustaría, yo creo que el día de la sustentación de la tesis, no hice bastante énfasis en eso, pero creo que es una de las cosas más chéveres de mi tesis, es un ejercicio de utilizar lo que nos da Google, de lo que nos da la posibilidad hoy en día, de que tengamos Big Data, yo no sé si acá están, acá están algunos, metidos como en este tema de estudiar R, de los algoritmos que saca Google, Google tiene mil APIs, uno con esas APIs de Google puede hacer ya de todo, básicamente, y para nosotros los ingenieros de transporte y tránsito, ya vienen unas aplicaciones bastante útiles, entonces, para este tema de la congestión, yo me senté a pensar y dije, ¿cómo mido la congestión? No tengo el modelo de transporte de Bogotá, el modelo de transporte de Bogotá, tal vez no tenga los requerimientos de, y los elementos que se necesite para medir, en especial, la congestión para vehículos de carga, el modelo de Bogotá tal vez esté literal solamente para Bogotá, y no sea un modelo metropolitano, digamos que tuve esa serie de cuestionamientos, después fui a mirar, pues si hay un modelo de transporte metropolitano, pero no se ajustaba a los requerimientos que yo necesitaba, entonces dije, bueno, ¿qué hago? Y ahí es donde uno tiene, y otra vez les repito, volviendo un poquito a contar de la experiencia, uno dice como, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Eso es un problema? Paro la tesis, no pude medir la contaminación, me retiro, cambio de tema, no, busqué una solución, y fue precisamente una API de Google que encontré, que me permitía hacer más o menos, lo que hace un modelo de transporte, y ¿qué hace un modelo de transporte? Yo le doy un origen, un destino, el modelo de transporte, cuatro pasos, yo creo que no sé si todos saben, eso lo ve uno en ingeniería de transporte, la primera materia asociada a esta línea que uno ve, entonces, el primer modelo de cuatro pasos, tengo que entregar una matriz, origen, destino, tengo que generar una distribución, y una asignación sobre las redes, eso es el modelo de cuatro pasos, yo dije, bueno, ¿yo cómo hago para hacer eso? Entonces, simplemente, a partir de los elementos que hay, las matrices que pude construir, del RNDC, que es el Registro Nacional de Despachos de Carga, donde todas las personas y las empresas legalmente constituidas, declaran de dónde a dónde, envían carga, en qué tipo de vehículos, y cuál es la cantidad de carga que envían, y el origen, y pues el origen y el destino. Yo dije, ok, eso me sirve, yo de toda esa información, porque está la información de todo el país, solo saqué la de una matriz metropolitana. Esa matriz metropolitana ya tenía, pues origen, destino, y dije, ok, listo, ahí la tengo, ya tengo mi primer elemento, entonces, primeros dos pasos del modelo de cuatro etapas, cumplidos. Una matriz, origen, destino, generación, atracción. El tercer paso, es el paso de la distribución. Ahí me hice, me ayudé por Google, porque Google tiene una API que nos permite, a partir de un origen destino, él escoge la ruta más óptima, como todos los días cuando uno dice, voy a ir a la nacional desde mi casa, entonces uno le pone ahí, de casa a universidad, y Google te da bastantes alternativas, y te asidna ese viaje sobre alguna vía. Entonces, dije, perfecto, esto me sirve, yo utilicé esta API, y con esos orígenes destino, asidné sobre, sobre el, sobre, sobre los corredores metropolitanos, y me dio una representación bastante chévere, yo ahorita les muestro un mapa. Y, en cuanto a siniestralidad vial, ese ejercicio estaba un poco más fácil, porque Bogotá tiene una base bastante buena, de siniestralidad, acá está toda la siniestralidad, en prudencia, a veces hay gente que no la encuentra, está en prudencia, esos registros de siniestralidad son bastante útiles, y, finalmente, utilicé, pues, el, el valor estadístico de los siniestros, que también hay bastantes investigaciones en Colombia, para estimar cuánto nos costaba, la, la siniestralidad. En este elemento recuerdo algo gracioso, en términos de insumos, y es porque, uno a veces ahí se encuentra también con otro problema, y era que tenía la base de Bogotá muy bien, pero como mi tesis, era, era que, era a nivel metropolitano, pues, no tenía los siniestros de la zona metropolitana, entonces, ¿qué me, qué me ocurrió? Tuve que hacer la solicitud ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no es tan sencilla que nos dieran esa información, porque esa información la maneja el RUN, y es costosa, entonces, es bastante, es bastante, ¿qué? Es bastante, diferente, es bastante diferente, entonces, 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 ahí, ahí, que logré conseguir la información, puesto que una de las ventajas de ser estudiante de la Universidad Nacional, es que uno, dice eso, soy estudiante de la Universidad Nacional, estos datos no son para utilizar en ningún tipo de consultoría, o para sacar algún uso fruto, envía como los soportes, y efectivamente logré conseguir la información, no fue tan fácil, pero se logró, entonces, también, pues, una de las cosas chéveres de ser de la Nacional y de ser estudiante, es lograr obtener esa información, que a veces no es tan fácil obtener, si no fuéramos estudiantes de la Nacional, entonces, bueno, a partir de estos insumos, yo generé esas funciones de costos diferentes, ya les expliqué un poquito la de la contaminación, la de la congestión, la generé, pues, a partir de la diferencia entre lo que me daría en un viaje a flujo libre, asumiendo una velocidad de 60 kilómetros, y lo que me estaba dando Google de velocidades, yo sacaba la diferencia de tiempos de esas dos velocidades, la multiplicaba por el VOT, que el VOT para los que vayan aprendiendo ya y se dediquen a este tema de transporte un poquito más a fondo, es el valor del tiempo, todos tenemos un valor del tiempo, y a eso también le sumé los costos adicionales que implican en un viaje, el hecho de ir más lento de alguna forma, costos operacionales adicionales, y la siniestralidad, esa sí fue sencilla, simplemente según la gravedad del siniestro, si era con víctimas fatales, con heridos o con solo daños, y el costo estadístico de la vida, dependiendo de esas tres categorías, se estimó un costo, y el último que es producción económica, ahí también me metí un poquito en la rama de la economía, hice una relación entre las toneladas de carga movilizada, y los viajes realizados con respecto al PIB metropolitano, y así tuve una valoración de externalidades, y cuando ya hice este último ejercicio dije, ok, perfecto, cómo doy un número que sea más chévere, y más fácil de entender, a decir, la contaminación y todo, valen 50 mil millones de pesos, dije, voy a entregarme ese valor mejor, como un porcentaje del PIB, que a veces eso es como un poco más entendible, porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, que cuando me pasan un número por muchos ceros, yo no lo, yo no lo, no dimensiono, entonces a mí me dicen, 48 mil 756, o sea, yo soy como, ¿qué? ¿qué? Entonces dije, no, vamos a entregar estos resultados, también como un porcentaje del PIB. Entonces, esta parte la voy a pasar un poquito más rápido, porque creo que ya les expliqué un poco, les hablaba del Registro Nacional de Carga, les hablaba de la API que utilicé, para los que quieran saber un poquito más del tema, la API se llama Grand Hopper, y se hace, y es el módulo de Road Optimization, y pues se utiliza con un código R, entonces los que quieran, pues los invito a que sean muy curiosos en esos temas, porque ahorita esos temas están súper de moda, y pues ustedes que son los ingenieros que van para el futuro, que son mucho más jóvenes que yo, yo creo, entonces los invito a que nos enteremos mucho de esto, esto no lo enseñan todavía en las universidades. Bueno, ya entrando al cuarto, al cuarto elemento, es un ejercicio de aplicación, ya lo hice para la región metropolitana de Bogotá, como ya les dije, ya entendí que era una externalidad metropolitana, el transporte de carga, luego pensé, bueno, ¿cómo la mido? Y finalmente dije, bueno, voy a hacer un ejercicio de aplicación, acá les muestro como el ejercicio que hice a nivel de espacial, que les decía, que esto fue lo que hizo como más rica la tesis, entonces unas líneas de deseo en términos de cuántas toneladas se mueven, uno ve acá pues que la relación más grande es con Tocancipá, también seguido con Funza, y toda esta parte como del eje occidental de la sabana de Bogotá, que es muy industrial. Acá es algo muy interesante, porque uno a veces dice, bueno, es que hay en Tocancipá, en Tocancipá hay algo muy importante para el consumo de los bogotanos, y acá es comentario de viernes, acá, de aquí viene toda la cerveza que se toma en Bogotá, entonces esta línea de deseo no es por otra cosa sino eso, también están pues las gaseosas, todo el tema de gaseosas, entonces digamos que ese es uno de los elementos o elementos del mercado y de nuestra canasta básica que genera mayor flujo de carga entre Bogotá y estos municipios aleanos. Ya la parte con Funza son productos un poquito más industriales, más no asociados tanto a comestibles como lo es con Tocancipá. En términos de viajes también pasa lo mismo, la relación más fuerte es con Funza, y ya la relación con Tocancipá, si ustedes ven, no es de la misma magnitud que cuando lo hablamos en toneladas, por una sola razón, y es porque esos camiones que vienen de Tocancipá son grandísimos, ustedes ven camiones como Coca-Cola y todo eso, son camiones bastante grandes, entonces hacen menos viajes, pero tienen una mayor cantidad de toneladas por viaje. Esto para los que sigan con la curiosidad, yo les sigo haciendo la publicidad a las APIs de Google, aprendan, explorenlas, esta es solo una de todas las que hay, hay muchísimas, esta pues esos son los resultados que me dan, me genera un shape, yo le pongo origen, destino, él ya tiene sus velocidades de Google, y él me asignó sobre correos metropolitanos, me genera el shape, y yo lo cargo acá en Ardys y hago los mapitas, y acá lo que están es esos mapas, donde veo cuáles son los corredores más cargados, entonces como ustedes ven, la 80, la 13, la autopista norte, la autopista sur, y las vías pues más cargadas en toda la sabana, entonces esta fue la asignación que hice por viajes, en camiones unitarios, y luego hice esa misma asignación por camiones unitarios, camiones articulados, o sea camiones grandes, y esto me permitió también entender, bueno, qué es lo que hay en las zonas metropolitanas, entonces identifiqué pues toda esta parte industrial, cuáles son los centros urbanos, dónde están los parques industriales, y ahí identifiqué como tres tipos de tramos, que hay, que identifiqué, que son un tramo urbano, que tienen todos estos corredores metropolitanos, un tramo suburbano, pero que además yo lo llamo el tramo 2, porque es un tramo en el que las externalidades del transporte, en ese tramo urbano, se me olvidó mencionar, uno siente las externalidades fuertísimo, que era esa imagen de la 13 que yo les mostraba congestionada, luego uno pasa al segundo tramo, que es un tramo donde se sienten un poquito más leves, y luego hay un tercer tramo, que es el tramo donde no hay absolutamente nada, son vías a flujo libre prácticamente, donde ustedes miran al lado y al lado, y hay finca y finca al lado, y ya, en cambio en estos tramos 2, que yo llamo que son los moraditos, ustedes encuentran centros industriales a un costado, centros industriales a otros, parques industriales, complejos logísticos, y entonces ahí hay una entrada y salida de vehículos, que ocasiona como un comportamiento diferente al urbano, pero también diferente a ese tramo 3, que yo llamo que es a flujo libre. Entonces, bueno, esta parte me la voy a pasar rápido, acá es lo que hice, fue como una comparación de cuál es el PIB en los diferentes municipios, acá hice esa relación entre PIB y movimiento de carga en toneladas, y logré ver pues cuál era la relación de los municipios, finalmente acá espacializo un poco el término de siniestros con fatalidades, las velocidades en la red, esto también viene de SAPI de Google, que a mí me parece fantástica, y las toneladas con agentes contaminantes, las distribuí también pues en los corredores, para camiones unitarios y camiones articulados, y finalmente esta es la, o sea, digamos todo lo anterior es para obtener este resultado, externalidad, qué factores lo determinaron, cuál es la unidad de medida, la magnitud, el costo, miles de millones de pesos colombianos, puse negativas las que son externalidades negativas, y este costo de producción económica, que no es más que el PIB de todos esos municipios sumados, y expreso estas externalidades como un porcentaje de este PIB. Entonces, esto es lo que tuve, entonces esto en sintonía, me da un menos 4%, y ese menos 4% equivale, ese es el menos 4%, ese es el menos 4%, quiere decir que las externalidades negativas que yo calcule, con los cálculos que yo hice, con el método que yo utilicé, equivalen al 4% del PIB metropolitano. Esto es algo muy parecido, y para que uno lo entienda más, uno dice, bueno, y el 4% del PIB metropolitano, ¿qué es? Esto significa, lo que es equivalente a lo que produce, el sector de la construcción para el PIB metropolitano. Entonces, como ustedes ven, es un valor bastante importante, o sea, si lo que yo pierdo en externalidades, se parece a lo que ganamos con el sector de la construcción, entonces, sí es bien importante ese porcentaje. Entonces, ya finalmente llego a este tema de reflexiones y retos, esta fue mi parte favorita de la tesis, porque digo, ok, ese es el 4% del PIB, perdemos el 4% del PIB metropolitano. ¿Esto a qué me lleva? A tres grandes reflexiones. La primera, decisiones de política pública sectorial, de transporte y movilidad en las regiones metropolitanas. ¿Qué debería hacer yo para mejorar, o cómo internalizar estas externalidades? ¿Debo poner más impuestos? ¿Debo fijar límites estándares para producción de externalidades? ¿Debo generar una negociación de entre agentes? Estas reflexiones pues nos permiten como pensar, bueno, ¿yo qué hago con ese 4%? Esta primera gran reflexión la tomé a partir de la lectura de un libro que se llama Economía del transporte de jeans de Ruz, y otros autores se los súper recomiendo. Es un libro muy chévere que le permite a uno entender muchas cosas, y a mí en consultoría, ya en el ejercicio de profesión, me ha permitido hacer como análisis un poquito más allá de lo que uno siempre conoce. Luego tengo un segundo, una segunda reflexión final de esta tesis, que fue el debate de quién debe pagar externalidades, que se basaba en las siguientes preguntas. ¿Quién las produce? ¿En qué magnitud? Eso ya lo sé con mi tesis. ¿Sobre quién debe caer la regulación o limitaciones? ¿Quién las debe pagar? Y también planteé otra pregunta, ¿hay transferencias externalidades entre jurisdicciones metropolitanas? Y aquí les doy un ejemplo, y eso pasó el año pasado antes de la pandemia. Bogotá, y no sé si ustedes lo recuerdan, porque eso de antes de la pandemia suena como si hubiera sido hace mucho tiempo, pero el año pasado hacia febrero, muchas ciudades, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, no recuerdo, creo que solamente esas tres, tenían problemas de contaminación en sus cargos urbanos. En todas esas, como solución, se dijo, ok, cancelemos el transporte de carga circulando, porque son los que más contaminan. ¿Y qué pasó? Listo, se bajan los niveles de contaminación en las ciudades. Pero, ¿qué pasó? Tenemos un montón de carga atascada en todas las entradas y salidas de esas ciudades, afectando a esos municipios. Entonces, por ejemplo, Bogotá dice, ok, tenemos una emergencia por contaminación de la calidad del aire, está muy mal, estamos afectando a las personas de Bogotá, no entran camiones de carga. Los camiones de carga que vienen desde la costa, no solo los metropolitanos, sino los que vienen de lejos, pues no se van a devolver, se estacionan en Chía, en Cajicá, en Funza, y generan otra externalidad allá, que allá no es contaminación, sino muchos camiones estacionados en los corredores viales de esos municipios. Entonces, bueno, ahí se ve como una primera consecuencia, y eso es lo que yo llamo transferencia de externalidades. Y un tercer escenario, que para mí fue muy chévere, y era porque yo estaba también trabajando el año pasado en la estructuración de transporte de carga en Regiotram del Norte. No sé si ustedes saben, en la conexión desde Gran Estación hasta Zipaquirá. Y ahí dijeron, yo estaba justo evaluando la posibilidad de que ese tren tuviera carga, y a mí me pareció fantástico, y dije, ok, eso sería una muy buena forma de estimar, de reducir esas externalidades. Entonces, yo planteé cinco escenarios para una optimización logística, con unas consecuencias en la agenda política, de la agenda de política pública, y también en la reducción de externalidades. Entonces, para eso hice un escenario uno, que era un cambio en el tamaño de la flota. Dije, ¿qué pasa si ponemos todos los camiones chiquitos, o todos los camiones grandes, o sea, articulados y unitarios? Un escenario dos, ¿qué pasa si yo reduzco las emisiones vía cambio tecnológico, si pongo camiones eléctricos, por ejemplo? Un escenario tres, ¿qué pasa si yo hago un anillo vial, o variantes, para que efectivamente no entren camiones, ni camiones, a esos tramos uno que yo les llamaba, que son tramos de corredor vial urbanos, que son donde más se siente la externalidad, o un cuarto escenario, que era como, bueno, ¿qué pasa si yo hago un cambio de los patrones de uso del suelo? Retiro más la zona industrial, o hago ese tipo de cosas. Y un escenario cinco, que era con el que empecé, porque es que es mi favorito realmente, ¿qué pasa si yo incorporo el modo férreo a la logística metropolitana? ¿Sí vale la pena hacer un tren de carga solamente entre Sipaquira y Gran Estación? O sea, si sería una buena inversión, sería rentable, pero no solo en términos de, ay, hagámosle seguimiento al transporte de carga, en términos de cuánto me vale, cuánto tiempo me ahorro, sino yo también, ha sido una invitación en ese capítulo, pensemos en cuánto nos cuestan las externalidades, incorporemoslo eso a la toma de decisiones, no solo tomemos decisiones por tiempo y costo, que es lo que uno hace en transporte, sino también por cuánto me ahorro en externalidades, que era una de mis reflexiones finales en la tesis. Entonces, ya para finalizar, las conclusiones y recomendaciones, yo tenía un escenario así gris, que con toda esta investigación, logré desarrollar y entender, y entonces para mí ahora es así, colorido. Logré responder a mi pregunta de investigación, pude corroborar mi tesis, presenté una base conceptual, en términos de costo social de transporte y externalidades, logré explorar los métodos de estimación y valoración, obtuve un resultado, que es ese 4% del PIB de las externalidades negativas, planteé estrategias de internalización de externalidades negativas, y para futuras investigaciones, yo tengo muchas sugerencias, me gustaría mucho que las personas siguieran estudiando los métodos que yo utilicé para camiones, pero que también pudiéramos usarlos para motos, para vehículos livianos, para lograr tener también como una estimación parecida, de cuánto nos cuestan esas externalidades, para que tomemos decisiones, cuánto nos cuestan las externalidades del SITP, del transporte troncal, vale la pena ahorita que vamos a hacer el metro, cuánto nos va a reducir en externalidades el metro, lograr tener esas cifras me parecería súper chévere, debemos hacer la línea 2 del metro, tenemos que pensar en una tercera línea, en una cuarta línea, ese tipo de resultados o de análisis que se puedan hacer, a partir de considerar como una variable toma de decisiones, no solamente el tiempo y el costo que yo les decía, sino también eso de cuánto me genera en términos de externalidades, mi modo de transporte de carga, entonces esa es como mi modo de transporte en general, entonces esa fue como mi reflexión, yo quisiera que por ejemplo ciudades costeras dijera, no vamos a investigar cuánto me cuesta, por ejemplo, no sé, Montería, cuánto me cuesta las externalidades que produce mi sistema de transporte, y eso me haga pensar, vale la pena invertirle a un ferry para que me dé la vuelta, y me ahorro esas externalidades que causan mi sistema de buses, o las complemento, o las metigo, o las reduzco, entonces sí me gustaría muchísimo que la gente siguiera, uno, fortaleciendo los métodos que yo usé, y la metodología, dos, que investigaran y aplicaran incluso esa metodología a otros modos de transporte, buscar más externalidades, y lograr desarrollar un poquito más todo este tema de externalidades, entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo por la atención, y no sé si tengan alguna pregunta, y la abordamos así, al final terminé mezclando la experiencia con el tema técnico, pero no sé si tengan alguna pregunta. Gracias.